alertas meteorológicas que hay para esta zona. Pero nos metemos ahora, Virginia, en lo que fue un domingo muy movido en la Casa de Gobierno a propósito del ataque iraní a Israel que generó una respuesta del gobierno argentino y la inusual convocatoria a un comité de crisis. Así es, en una reacción previsible, si se quiere, del presidente Javier Emilei que siempre ha sido muy claro en su postura en ferviente apoyo a Israel. Bueno, una vez más el gobierno argentino manifestó su apoyo, un regreso anticipado de su gira por Europa del presidente y esta reunión, este comité de crisis y esta convocatoria inusual, por cierto, al embajador de Israel en la Argentina que, por supuesto, agradeció el gesto. Pero bueno, con eso la preocupación también en la política argentina respecto del devenir y el posicionamiento argentino. Y Eyal Sel, el embajador de Israel en la Argentina, Argentina expuso ante el gabinete de crisis la situación en Oriente Próximo y también, primero, frente al gabinete y luego en la conferencia de prensa junto al vocero presidencial, Adorni agradeció el posicionamiento argentino. De hecho, si te parece, escuchemos que decía anoche, cerca de las 10 de la noche, tarde para un domingo. Inusual también. Sí, inusual. Pero bueno, en un contexto que ameritaba la excepción. Esto decía anoche Adorni en Casa de Gobierno. La Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Hoy, 20 horas, se ha iniciado la reunión de gabinete en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina, embajador israelí que se encuentra aquí conmigo. Vamos a estar analizando las implicancias, las consecuencias que tiene para la Argentina. Por un lado, el ataque iraní a Israel, la alzada de tensión en Oriente Próximo y también la respuesta del propio gobierno argentino. ¿Por qué esta excepcionalidad en la respuesta que ha dado la Argentina? Y no podemos dejar de destacar que la Argentina en esta situación tiene un punto realmente muy sensible. La Argentina ha sufrido dos atentados. La justicia acaba recientemente de terminar que fue Irán precisamente el responsable de esos atentados. Y hay puntos estratégicos en la ciudad de Buenos Aires en los que se concentra la atención por lo que significan precisamente para la historia argentina. Alanzurita está en uno de ellos. Uno de esos puntos estratégicos está colocado aquí, cerca de la zona de 11. Estamos hablando de Paster al 600. El edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Objeto sensible, si los hay, recordamos el atentado en 1994. Y que, bueno, como estamos observando aquí en pantalla, hay muy poco movimiento, muy poca actividad. Tránsito vehicular fluye, ¿sí?, de acuerdo a lo que se estipula en este tipo de horario. Pero lo que tenemos que dar cuenta es de lo siguiente. Lo que se puede decir es que aquí, en esta cuadra, precisamente, se dispuso la prohibición del estacionamiento de camionetas, camiones, cualquier tipo de vehículo que tenga que ver con carga y descarga de materiales o mercancía para los distintos comercios, locales comerciales de la zona, desde el sábado a la noche. Porque esto, bueno, es una medida preventiva que tiene que ver con lo dispuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la puesta en funcionamiento del plan de contingencia de objetos sensibles de terrorismo aquí en la capital federal. Por ello, también se refuerza de a poco el número de efectivos de la ciudad, de la policía de la ciudad. A pesar de ello, no vemos todavía mucho movimiento. Hubo una camioneta de la policía de la capital federal, aquí dejando y relevando efectivos. Lo que nos decían algunos de ellos es que son 10 aproximadamente los que van entre patrullando y circulando de forma peatonal aquí en el día. Y lo que esperan es que haya un refuerzo de estos uniformados por este plan de contingencia dispuesto por las autoridades porteñas. Todo esto a raíz de lo ocurrido en Oriente Medio el sábado pasado. Muchísimas gracias, Alan. Y de la sede de la AMIA en el barrio de Once, nos vamos a Casa de Gobierno donde está Lina Arrán.